Con la presencia de 13 alcaldes de la región Guarantá, se reunió el director regional de apoyo a las regiones de Fontur, Fondo Nacional de Turismo, Juan Escobar, funcionario quien explicó a la prensa sobre los objetivos de este tipo de integración. Es la posibilidad de poder trabajar de la mano desde la región, diferentes municipios se han reunido no solo a trabajar con el equipo técnico sino también a poner recursos con el acompañamiento de la Cámara de Comercio también para poder sacar un proyecto que nos va a permitir reactivar el turismo en esta provincia. Lo que nosotros queremos desde Fontur y que estamos incentivando por medio de la ejecución de proyectos es precisamente eso, que el colombiano vuelva a las regiones, que el colombiano reconozca su territorio, sabemos que hemos pasado en el sector por una situación muy difícil y este tipo de proyectos y este tipo de procesos pues son el primer granito de arena para comenzar todo este proceso de reactivación económica. A la vez el funcionario de Fontur informó en qué consiste este tipo de proyectos. El compromiso que adquieren los mandatarios es todo, como ustedes saben desde el Fondo Nacional del Turismo nosotros cofinanciamos proyectos, entonces ha habido un equipo técnico tanto de Fontur como de las diferentes alcaldías haciendo la estructuración del proyecto y adicionalmente que esto es algo de rescatar y que no en todas las regiones del país pasa, los diferentes mandatarios han puesto recursos de su presupuesto para completar la contrapartida que se requiere para la ejecución del proyecto. Entonces esto es un tema muy importante, como les decía, a resaltar porque es darse cuenta que cuando nos unimos también los diferentes municipios podemos sacar proyectos adelante. El proyecto primero debe identificar las potenciales que tiene cada municipio. Será una de las primeras fases, dijo el delegado de Fontur. Promoción de destino, lugares a donde ir, potenciales rutas, empresas prestadoras. El proyecto está en estructuración, donde debe quedar un cronograma de trabajo una vez el proyecto esté en firme, comentó el directivo de Fontur.